Esto es lo más destacado ocurrido este viernes 3 de septiembre de 2021. No olvides suscribirse a este canal para acceder a todo nuestro contenido. Este pasado jueves, durante el acto del 42 aniversario del ejército de Nicaragua, Daniel Ortega lució bastante conciliador con el presidente Joe Biden, pero fustigó al exmandatario Donald Trump. Por primera vez, el líder sandinista se refirió a la situación en Afganistán y acusó a Estados Unidos de haber cometido castigos en ese país, mientras confabulaba a favor de los talibanes, quienes han tomado el control del gobierno. Prácticamente, celebró la salida de las tropas estadounidenses de Afganistán y el ascenso al poder de los talibanes, a la vez que exhortó a la potencia norteamericana a buscar otra forma de relacionarse con los otros países del mundo. Asimismo, se dirigió al presidente demócrata de Estados Unidos, Joe Biden, a quien le dijo que ese tipo de acciones políticas, como el intervencionismo, no se debe de continuar repitiendo. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos denunció nuevamente este viernes 3 de septiembre que las autoridades del Poder Judicial continúan las audiencias secretas en la Dirección de Auxilio Judicial en contra de precandidatos presidenciales y líderes opositores. En esta ocasión, las audiencias fueron contra Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Tamara Dávila y Dora María Tellez. El Organismo de Derechos Humanos calificó la audiencia a puerta cerrada como otra ilegalidad por parte del gobierno de Daniel Ortega y del Poder Judicial. Estas audiencias se realizan contrario a lo que establece la ley nicaragüense. Yader Morazán, exfuncionario del Poder Judicial, explicó que la decisión del gobierno de realizar estas audiencias en el chipote genera un nuevo patrón ilegal que compromete la imparcialidad, la independencia y autonomía, y desnaturaliza la separación de roles del proceso penal acusatorio, de acuerdo al artículo 93 de la Ley 260 y el artículo 21 del Código Procesal Penal. En medio de desbordes de nicaragüenses en busca de vacunas contra la COVID-19, tras incremento de contagios de esta enfermedad en el país, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, continúa anunciando miles de actividades masivas para este próximo fin de semana. Murillo destacó que habrá 4.500 celebraciones desde las alcaldías, con actividades familiares en los huertos turísticos, ferias, corridas de toros y desfiles hípicos en distintas localidades, mientras la ciudadanía acude desesperada para poder recibir la dosis de vacunas contra el coronavirus. Desde horas muy tempranas de este viernes, los nicaragüenses hicieron largas filas en las afueras del hospital Dr. Manolo Morales en Managua, en busca de inmunizarse ante las cifras elevadas de contagios reportados por el Minsa. Este viernes, el gobierno de España donó un total de 333.700 dosis de vacunas AstraZeneca a Nicaragua. Esta nación europea ha sido víctima de insultos por parte de Murillo, luego que exigiera al mandatario sandinista el respeto a los derechos humanos y elecciones libres y transparentes. Gracias por informarse con nosotros. Recuerde que actualizamos información a cada instante. Puede visitarnos en todas